Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros maquiaveros y estafados, contentos y amargaos, varones y dublés Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcadas en un merengue y en el mismo lodo, todos humanos y amas Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazas ni escalafón Los inmorales no se han igualado Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición Da lo mismo que se acuda con el tichonero de devastos, cara duro, polizón Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclado con estrabisquivado un bosco y la millón Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín Igual que en la vidriera y respetuosa de los campanaches Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache Ves llorar la Biblia contra un calefón Siglo XX, cambalache, problemático y febril El que no llora no maba y el que no afana es un giro Dale no más, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, siéntate a un lado Que nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata, que el que cura No está fuera de la ley